Que bonita se ve, ella miró que la miré Y me sonrió, le gusté y me gustó Está como pa' mí, como pa' que viva aquí En mi corazón y hacerla feliz Es cuestión que quieran, y le entrego todo No sabré cuidarla mi amor, quererla mi modo Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Serenata al beso, flores y cartitas Tengo mucho amor en mi vida, pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Usted no es opción, es un privilegio Si me da el honor de tenerla, yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Mi meta contigo es ser mejor persona Reírnos de todo, y seremos mil donas Mi meta contigo es comprarte un amigo Que da nuestra vida y amada Mi meta contigo es mirar adelante Y nuestro amor sea lo más importante Mi meta contigo es ser más que conmigo Y en todo apoyarte Mi meta contigo es viajar y viajar Conocer los lugares que te gustan más Mi meta contigo es huir del peligro De todo lo que los puedas salvar Mi meta contigo es que siempre te sientas como mi princesa Mi meta contigo es que tengamos hijos Y que nuestros hijos nos regalen miedos Mi meta contigo es que siempre te sientas como mi princesa Mi meta contigo es seguir siempre juntos Mi meta contigo es huir del peligro De todo lo que los pueda separar Mi meta contigo es darte una sorpresa Un febrero 14 llevarte a Venecia Mi meta contigo es que siempre te sientas como mi princesa Mi meta contigo es que tengamos hijos Y que nuestros hijos nos regalen miedos Mi meta contigo es seguir siempre juntos Hasta hacernos viejos Ay, déjame, pongo mis lentes de sol para mí que me es más guapa, no te creas Oh my god, usted puede ser súper emocionada para este día I can't wait Yeah, I just can't wait, I'm so happy for her Crystal is a very special young lady And she knows that, I told her a million times And I can't wait to see the look on her face She deserves the best Love you Crystal Y, and a million times And it's like you can see the coming on Música Winner Eres la persona ideal Dime que quiero quedarme Nunca voy a hacerte amor Disculpe Indispensable La población Música Nos vamos a dar amor, verdad? No hay nada mejor Que tus labios en mi boca Tu mirada que me toca Vivir sin ti sería un error Encontré mi buena suerte Tan solo al quererte Y quiero quedarme por siempre Mi amor Abrazado a tu cintura Te volviste mi locura Encontré mi buena suerte Y voy a cuidarte No quiero perderte No hay nada mejor Que tus labios en mi boca Tu mirada que me toca Vivir sin ti Sería un error No hay nada mejor Y voy a cuidarte No hay nada mejor No hay un error Y voy a cuidarte No hay nada mejor Yo no hay nada mejor Mira como este loco por ti se está muriendo Mi corazón ya no falta más y hoy quiere decírtelo Como es quien te quiere, es tan grande el amor que te tiene Se quiere entregar en cuerpo amor y alma para conocer a quien tanto te amas Quiero ser el amor de tu alma, el calor de tu cama Y sentir tus caricias Ser de ti para amarte hasta la eternidad quererte Y hacerte mucho, muy feliz, es mi mayor enero Por siempre Quiero ser el amor De tu alma, el calor de tu cama Que los quiero mucho y los adoro, que no te dejen Y que les desea, que les desea Lo mejor de la vida Que atiendan a su casa y que no sean disimulados Y que sean familiares con la gente Ok, yo le deseo a mi hijo, a Cristal, que sean felices Y que de este tiempo que tengo conociéndolo, yo sé que van a ser felices Porque Cristal es una persona muy feliz, porque Cristal es una persona muy fina y mi hijo también Ellos tienen mucho, yo les veo mucho, mucho, mucho a ellos mucho amor Y eso es lo principal, que se entiendan y que ellos sean muy felices Y también que ellos sepan sobrellevar uno al otro Sus pláticas de ellos, platicando para que haya mucha comunicación Y ellos puedan seguir adelante y van a durar muchos años Muchos años van a durar juntos, eso yo lo sé Y los quiero mucho Aquí estamos, Ira, preparándonos para pedirte la mano ¿Sabes cuánto te amo? Y todo es para ti y espero que te disfrutes lo que vamos a hacer Y no puedo esperar a darte esto, Ray Te amo Y el color de tus ojos, despertó mi interés Y solo tengo ganas de verte otra vez Dime que no está prohibido No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Vamos! 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 ¡Los vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! A ver, vamos, ¿vamos para acá? ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No empiezas a besar porque si empiezas Ya verás que son igual que las cerezas Los libreros piden más, pero les piden detrás Y no empiezas porque pierden la cabeza No se puede reajustar a dar un beso El gran enamorado tiene exceso Y le dice con fervor, y la vida por favor Esa es la vida que tú decís, no son de amor De cabeza te fría, tus labios rojos, como cereza Y aliviar de tus labios, su vida de amores, viene de la cabeza Quiero probarte una voz, en un sebojo, de la cereza Y esos son mi alegría, ay mi alegría, son mi ilusión No se puede reajustar a dar un beso El gran enamorado tiene exceso Y le dice con fervor, y la vida por favor Esa es la vida que tus besitos son de amor De cabeza te fría, tus labios rojos, como cereza Y aliviar de tus labios, miles de amores, viene de la cabeza Quiero probarte una voz, en un sebojo, de la cereza Y esos son mi alegría, ay mi alegría, son mi ilusión Ok, continuamos rápidamente por acá con los temas románticos Se llama El Color de Tus Ojos El Color, El Color de Tus Ojos, lo matamos por acá El reglito se llama, se llama Deja, lo matamos por acá ¡Ana! Deja, de decirte que te amo, que noP Me ha sentido igual Pero eres tú, te lindo el momento Mi motivo, por lo que hoy vi de mi ser Eres todo, el aire al respirar Y por tu lado, el saber lo que es la mar Venga después de palabras, palabras en la humanidad Y déjate echar con mis manos tu cara bonita Déjate los labios como una gonzaga Deja que nuestras miradas se metan al alma Deja Y déjate los labios como una gonzaga Y déjate los labios como una gonzaga Mi motivo, por lo que hoy vi de mi ser Eres todo, el aire al respirar Y por tu lado, el saber lo que es la mar Venga después de palabras, palabras en la humanidad Deja tocar con mis manos tu cara bonita Y déjate los labios como una gonzaga Deja que nuestras miradas se metan al alma Y déjate la cancha Y déjate la cancha Y déjate la cancha Y el color de tus ojos, despertó mi interés Y solo tengo ganas de verte otra vez Dime que ni se ha prohibido, un pantalón o destino Pero se puede comparar, y si ves que ves otro Si te arreglas con el ojo, yo solo sé que de ti me enamoré Que me quisiera que fueras un sueño que se vuelve en realidad Y me gustas tanto, y esa es toda la verdad Me siento emocionado, no sé si te ha pasado Y si pudiera, te viera, me hubo tensado Me gustas tanto, y esa es toda la verdad Y eso que siento, no se puede comparar Y si ves que me sufro, si te arreglas no me enojo Yo solo sé que de ti me enamoré Me gustas tanto, y esa es toda la verdad ¡Oh, Dios mío! 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 Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Oh, Dios mío! Oh, Dios mío! ¡Oh, 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 Dios mío! Oh, Dios mío! Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Oh, Dios mío! Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Oh, 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 Dios mío!